saludos estimados amigos bienvenidos al mundo deportivo digital de radio cadena gramonte el tema de hoy relacionado con el béisbol con la liga azucarera el congresillo técnico de la zona al centro oriental de la liga nacional azucarera de béisbol se realizará este lunes día 5 en nuestra capital agramontina en el encuentro donde será aprobado el calendario y el sistema de la competencia tomarán parte los mentores de los equipos del primero de enero campeón de ciego de ávila el amancio rodríguez titular de las tunas y el ignacio aramonte el monarca de camagüey en la zona al centro oriental de la liga nacional azucarera de béisbol nuestra provincia estará representada por el equipo del central ignacio aramonte de florida monarca en el territorio camagüeyano y actual subcampeón a nivel nacional en la nómina de la selección floridana que comanda santiago núñez sobresalen figuras que representan a nuestra provincia con los toros en la sede nacional de la primera división como son los casos de luis gonzález michael thompson eglise ugeyes y adrián hernández y así llegamos al final del mundo deportivo de hoy con muchísimo gusto hemos trabajado para ustedes gils arturo torres y quien les habla luis manuel pantoja gracias por la atención y hasta la próxima